Estábamos trabajando con un cuarteto de saxofón, un cuarteto de saxofón que es la formación de la música de la cámara más importante para el saxofón. Las lecciones individuales se pasan con dos objetivos principales. El primero es de améliorar la tecnicadora básica de los estudiantes y el segundo es de grandir musicalmente. Es por eso que yo tengo dos momentos de trabajo con cada uno de ellos, que es el primero, que habla de una cosa técnica, un elemento técnico en particular, con ejercicios, con diferentes maneras de trabajar el mismo elemento técnico y el segundo de cultura musical, de cómo yo o Ariel, que es un profesional también, no son los profesionales, cómo vemos la música y cómo podemos pasar a los estudiantes, porque en música es como en el tiempo antiguo, en filosofía, es un estudiante que camina en los pasos del maestro. Es solo así que la cultura musical puede grandir, puede nacer. Y es por eso que como el maestro ha cambiado un poquito más, conoce la dirección un poquito más que el estudiante. Es solo por esta manera que la idea musical puede pasar y que la conciencia musical en el estudiante puede nacer. La actividad que tenemos es solo ella.